¿Viste? ¡Fuerte! ¡Esa! ¡Ya casi la rompes! Porque si lo pierdes, pierdes el camino ¡Ven a Sofía! ¡Dáselo acá, mi amor! Mira, daselo a Sofía ¡Sí, mi amor! ¡Dáselo! ¡Sí, mi amor! ¡Dáselo, mira! Ok, gracias, mi amor ¿No? ¿Quién quiere darme un Ok, dale, dale No, dale Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Adri, vente mami. Everybody scoot back. It's going to get serious. 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 Hey, ya. It's going to get serious. 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 Okay, amor. It's going to get serious. It's going to get serious. Thank you.